qué pasó muchachos estamos en el turno 103 con victoria y tenemos ya la ingeniería y los acueductos que a esta ciudad ya le urge un acueducto 8 turnos cuánto tiempo hacemos un acueducto en 6 turnos a madre mía willy qué hacemos yo creo que el acueducto primero no yo creo que el acueducto si no esta ciudad se va a meter en problemas vamos a hacer el acueducto primero vamos a hacer el acueducto y por acá tenemos un volcán que explota ok acabamos de terminar la ingeniería yo creo que deberíamos venir inmediatamente por ingeniería militar ingeniería militar o cartografía yo creo que cartografía yo creo que cartografía para poder navegar casillas de océano porque se nos acaba el territorio que podemos utilizar para crecer así qué así que vamos por cartografía este señor se queda ahí acá está japón ok vamos hacia el norte y esta cosita este constructor que se quede aquí no aunque se quede aquí que se quede aquí es este señor es que donde ponemos una ciudad fría tequila la está la la lealtad de esta cosa fea está muy feo ahora yo no sé si me quiero meter en guerra con los crees sería una ciudad bastante difícil de defender si los crees me declaran la guerra y yo me encuentro aquí la verdad es que sería una ciudad muy difícil de defender sin embargo así que me puedo poner aquí aunque haya aunque haya una un volcán un volcán está jodido que haya un volcán de hecho podría poner una una este un campos aquí puerto aquí así ya es una ciudad bastante decente y pues ya cualquier otra cosa podríamos ya planearla por aquí si podríamos poner un acueducto por aquí entonces no está para nada mal esta ciudad inclusive yo creo que voy a tomar la voy voy a tomar la yo creo que sí entonces vamos para acá vamos para allá vamos a quitar esto de aquí y vamos a vamos a regresar para poner la cantera de acá en dos turnos más ahora que vamos a seguir explorando y por acá por acá por acá a ver ya tenemos ya tenemos esto perfecto entonces vamos para arriba y acá acá con teddy iba a ver qué hacíamos iba a ver qué hacíamos acá a ver qué tiene teddy por acá fíjate que no hay mucho al menos en el agua aquí hay otro océano que no se conecta con este de acá por acá abajo entonces este océano seguramente podemos llegar por el otro lado de por acá por acá podríamos llegar hasta donde está teddy no estoy seguro no estoy del todo seguro vamos a venir hacia acá vamos a venir para acá deberíamos explorar también esta zona de acá creo que no va a ser fácil pasar hacia allá vamos a venir para acá y vamos a venir para acá para poner estos peces y bueno pues por el momento es todo señores vamos a dejarlo por aquí y nos vemos en el próximo turno